El momento de lida y vuelta llega para esta protagonista, para Ivana Müller con RTV Sports. El primer plano de la jugadora de voleibol nacida en Paraná, que trascendió las fronteras con la selección nacional, que también lo hizo con diferentes camisetas de clubes aquí en la Argentina, en Europa y también en Centroamérica. Ivana nos cuenta sus gustos, sus preferencias, sus anécdotas y también nos deja una frase de cierre para compartir con todos ustedes en RTV Sports Primer Plano. Primer Plano con Ivana Müller. ¿Por qué el volei? No sé, surgió realmente, no fue nada en especial. ¿Un partido inolvidable? Inolvidable en el buen sentido. En el buen sentido, sí. La clasificación al Mundial contra Perú en Santa Fe en el año 2001. ¿Y de los otros, de los olvidables? Olvidables, la clasificación a Sydney contra Perú en el año 2000 en Perú. ¿El mejor momento tuyo en el deporte, en el volei? Bueno, te diría que esa época, la época del Mundial, la época 2001-2002, 2001-2002 fue como el pico máximo de rendimiento. ¿Un sueño cumplido? Jugar el Mundial. ¿Un sueño por cumplir? Imposible ya jugar el Juego Olímpico. No alcanzó. ¿Tenés un ídolo en el deporte, en el volei, en algún otro deporte? No, en realidad específicamente no. Sí me gustan mucho tantos gente, ex jugadores, jugadores actuales, como jugadores jóvenes. Te podría decir Luciano de Checo, Carolina Costa Grande, una ex jugadora. Y actualmente Vicky Mayer me parece que va a dar mucho que hablar. Bueno, ahí viene la otra pregunta. ¿Tres deportistas que destaques en el volei o en cualquier otro deporte de todos los tiempos? Bueno, podría ser en el volei, puede ser Luciano, Luciano de Checo creo que es el mejor jugador que nosotros tenemos. Caro Costa Grande fue la mejor jugadora que hemos tenido también. Bueno, Manu Ginóbili, me parece que ha sido y es un gran referente del deporte y de la humildad. Bien. ¿Un referente en el volei o en el volei o en el volei? Un referente en el volei o en el volei... Bueno, para mí Julio Velasco, aunque acá no tuvo mucha suerte, digamos por una cuestión cultural me parece básicamente. Pero creo que sí, que es un gran referente a nivel mundial. ¿Y un referente en la vida que hayas tenido, que tengas? Mi hermana, mi hermana Cintia. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Y ya vamos a la parte personal. Me gustaría... Uf, qué difícil. Bueno. No digo poder leer la mente, ¿no? Pero poder interpretar a veces los gestos para poder comprender bien a veces qué es lo que quiere decir la otra persona. Lie to me, como en la serie. ¿Y con qué fin? ¿Justamente para interpretar a la otra persona? Justamente, sí, para poder interpretar y poder no hacer lo que la otra persona quiere, sino poder tener un diálogo coherente o una discusión acorde, digamos, coherente y bien llevada. ¿Qué es lo que haces bien, dentro de tu consideración, en la vida cotidiana? Creo que cocino bien. ¿Un hobby? Me encantan las manualidades. Hago varias cosas, me gustan muchísimo. ¿Una comida? Baña Cauda. Uy, qué rico. ¿Una bebida? No, ninguna en especial. ¿Un lugar que te guste para vivir? Elegí Paraná, así que es Paraná. Pero bueno, podría ser también Buenos Aires, me gusta mucho. ¿Un lugar para vacacionar? Puerto Rico. ¿Un gusto que te quieras dar a corto plazo? Un viajecito podría ser, sí. Esas vacaciones. ¿Una mascota? ¿Tenés mascota? No, no tengo, pero he tenido perros, así que sí. Perro, me gusta el perro. ¿Te gusta? Tiene que ser la otra pregunta, ¿qué animal te gusta? ¿El perro? Sí, me gusta el perro. Atenas, en este caso. Perra, perra, justamente. Nos está acompañando Atenas en la nota. ¿Una película? ¿Una película vieja que me encanta, que es Tomates Verdes Fritos. Ah, ¿un actor o una actriz? Meryl Streep. ¿Música? ¿Sos de escuchar música? Sí, escucho música. Música, un poco de todo. Menos reggaetón, después va bien variado, sí. ¿Y una canción que te haya marcado, que sea la que acuñes así como la preferida? No, qué sé yo, hay muchas. Ahora estoy escuchando Cumbia, que no escuchaba. Qué sé yo, me gustan mucho los auténticos decadentes, por ejemplo. Me gusta la, creo que se llama Amor, creo que se llama. Me gusta mucho esa canción. Y la de la otra, No me importa el dinero, también. Bueno, estoy de ahora. Con Julieta Venegas, creo que la hacen. Sí, sí, muy linda, sí. ¿Una banda? ¿Una banda musical, una orquesta? ¿Quién? ¿Quién, sí. Bien. Para cerrar, ¿una frase de Ivana Müller para dejar a la posteridad? ¿O que lleves contigo? Principalmente diría aprender a soltar. Hoy podés disfrutar la pureza de Agua del Valle. Agua microfiltrada y esterilizada. Baja en sodio. Para el hogar o para su empresa. Agua del Valle en sus presentaciones. 12 o 20 litros en envases de policarbonato retornables. Alquiler y venta de dispensers frío o calor. Agua del Valle. Comuníquese al 0343-430-2288. WhatsApp 343-466-9412. O por Facebook. Agua del Valle Paraná. Llámenos. Agua del Valle. Lo indispensable. Lo primordial. Baterías EV y Clórex de FADEMI Sociedad Anónima. Fabricadas bajo normas ISO, IRAN, AITA. Mayor potencia de arranque, mantenimiento. Promoción 3 cuotas sin interés. Enrique Carbó 728. Y Avenida Ramírez 1883. Teléfono 4310-310. Hoy podés disfrutar la pureza de Agua del Valle. Agua microfiltrada y esterilizada. Baja en sodio. Para el hogar o para su empresa. Agua del Valle en sus presentaciones. 12 o 20 litros en envases de policarbonato retornables. Alquiler y venta de dispensers frío o calor. Agua del Valle. Comuníquese al 0343-430-2288. WhatsApp 343-466-9412. O por Facebook. Agua del Valle Paraná. Llámenos. Agua del Valle. Lo indispensable. Lo primordial. Baterías EV y Clórex de Fademi Sociedad Anónima. Fabricadas bajo normas ISO, IRAM, AITA. Mayor potencia de arranque, mantenimiento. Promoción 3 cuotas sin interés. Enrique Carbó 728. Y Avenida Ramírez 1883. Teléfono 4310-310. El 4-13. Vean, aısllate el 4-16. El 5-13.